No se bañen en el padeco Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el padeco Porque en el agua hay un tiburón María Teresa comió jabón Con queso blanco y tomó bebida Quiso bañarse en el padeco Por atrevida perdió la vida y caló No se bañen en el padeco Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el padeco Porque en el agua hay un tiburón Dicen la gente que dos y dos Al poco rato de la comida Quiso bañarse en el padeco Por atrevido perdió la vida y caló No se bañen en el padeco Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el padeco Porque en el agua hay un tiburón La gente dice que el tiburón Fuera del agua no causa herida Y sin embargo en el padeco Si te descuidas pierde la vida No se bañen en el padeco Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el padeco Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el padeco Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el padeco Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el padeco No se bañen en el padeco